Un confidente cercano al presidente George Bush y a la vez un hombre bastante informado sobre el Área 51 fue Arnold Bob Ingman. Sus credenciales son impecables. Fue director de la Inteligencia Naval y de la Agencia de Seguridad Nacional, así como también fue director de la Agencia de Inteligencia para la Defensa de la CIA. Este señor en una conversación telefónica mantenida con Bob Esler, ex agente de la CIA, se refirió a las naves recuperadas y de su posible apertura a la investigación. Escuchemos con atención la siguiente grabación. Él sabía, desde un punto de vista oficial, que estos vehículos, que estos objetos existían, que estaban en custodia militar y que habían proyectos científicos asociados con ellos. Yo creo que es la primera revelación por alguien de un nivel de capacidad alto dentro del gobierno de los Estados Unidos, especialmente dentro de la comunidad de inteligencia, para, de hecho, tener conocimiento de que estamos realmente involucrados, de que los ovnis son reales, de que fueron desarrollados por inteligencia no humana y que de alguna forma hemos obtenido posesión de esa tecnología. Inman no dice mucho, no hay referencias, no hay menciones acerca de ovnis, cosas como esas. Las conversaciones dadas a nosotros sobre vehículos recuperados, tecnología y demás, de que Arnold Inman estaba consciente del asunto en discusión y sabemos de su asistente ejecutivo, Tom King, de que no debe haber una discusión pública de estos asuntos que están siendo discutidos entre Esler e Inman debido al secretismo nacional. Inman se retiró del servicio al gobierno en 1982 para volverse presidente de la Corporación Internacional de Aplicaciones de Ciencias de San Diego. Interesantemente, una de las áreas de investigación primarias de la compañía es sobre sistemas gravitacionales de propulsión, el mismo método de propulsión de los discos voladores en los que Bob Lazar trabajaba en el Área 51. El proyecto James defiende pobremente a la propia publicación de Defensa Militar. Publicó un artículo acerca de SAIC y había un escrito posterior en el artículo que decía que cualquiera que crea en la ciencia de la antigravedad, de ser demasiado arcaica, demasiado esotérica, inclusive para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, debería considerar el estudio sobre la propulsión eléctrica emprendido por SAIC. Para el laboratorio astronáutico que ahora es parte de los laboratorios Philips, el objetivo primordial del estudio era bosquejar métodos físicos para probar teorías sobre el acopimiento intuitivo entre fuerzas electromagnéticas y gravitacionales, para determinar la habilidad de proposición mantenida por un argumento de tales métodos al ser aplicados a la propulsión espacial y en términos simplificados, un sistema de propulsión antigravedad que se mantiene para algunos como el salto cuántico final. Bueno, esto es real, primero porque yo vi estos equipos y segundo porque esta teoría funciona, ya que la gravedad distorsiona el tiempo y como dije, esa no es una teoría. Tú sabes que eso es verdad. Si tú estás doblando espacio y tiempo a través de eso, cuando tú vuelves de nuevo en ese lugar, tú estás allí como entre los sonidos de un reloj. Llamamos a Ingman para saber qué es lo que él sabe sobre el Área 51 y por qué su compañía está desarrollando este sistema de propulsión de gravedad. Intentaré llegar al punto que tú estás buscando. Yo tuve ocasiones en diferentes trabajos de hacer la pregunta. ¿Hubo alguna evidencia creíble? Cuando yo fui el vicedirector de la Agencia de Inteligencia de Defensa, de la Agencia de Seguridad Nacional y de la de Seguridad Central, yo indagué en tiempos diferentes. ¿Tienen ustedes alguna evidencia creíble que apoye la evidencia de OVN? Y la respuesta siempre fue no. El proyecto James, lo que tú has mencionado, que se refiere un poco al desarrollo en el que él estaba trabajando, el salto cuántico final, sistema de propulsión gravitacional, exótico, lo podríamos decir. Y eso es lo que han usado para los partidos voladores. Estoy pausando porque quiero estar seguro de no especular en este caso. Estamos en un terreno muy sensible aquí. Yo creo que algunas de las alegaciones tempranas de actividad en Nevada, 50 años atrás, pueden haber sido reflexiones de las pruebas de tipo foto en alguno de los vehículos STIRN. Algunos son fenómenos científicos, son bastante claros. Algunos otros son cosas tan simples como globos sondas, que se sueltan, que se pierden. Pero hay probablemente algunos que están relacionados diferente con pruebas de tecnología militar de a finales del siglo XX. De a principios del siglo XXI, relacionada en algunos casos con artefactos, aéreos avanzados. De a principios del siglo XXI, relacionada en algunos casos con artefactos aéreos avanzados. Esta es una de las instalaciones de los militares de mayor rango en Norteamérica y está dividida en cuatro grandes áreas. En esta base se probaron los más sofisticados jets y bombarderos cuando estos daban sus primeros pasos. Esta base sirve de puente al Área 51. Así es que, si hay platillos voladores siendo probados en el desierto, entonces el personal que aquí trabaja definitivamente sabe sobre aquello. Aquí, en Las Vegas, contactamos con una ex operadora de radares. Ella abandonó la Fuerza Aérea en 1985 y está muy asustada como para revelar su verdadera identidad. Estaba en ese momento parada en la plataforma del camión de radar. Era de noche y estaba mirando al cielo, porque habían platillos volando allá arriba. Habían de 10 a 15 platillos y se iban haciendo de color anaranjado en el centro. Al que estaba más cerca de mí podía verlo con muy claros detalles. Estaba parada con un grupo de personas a quien yo conocía y al parecer ellos tampoco se conocían entre sí, así que parecía que todos estábamos muy aislados. Nadie le estaba hablando a nadie. Era muy atemorizante, porque lo que estábamos viendo era definitivamente algo altamente clasificado. Había un par de personas que estaban hablando dentro del camión de radar. De quienes yo asumí eran oficiales, pero ninguno tenía puesta ninguna insignia. Tampoco tenían puesta ninguna etiqueta con sus nombres. Las maniobras que ejecutaron fueron muy sofisticadas. Entonces concluí de que estaban siendo piloteados por extraterrestres, quienes sabían exactamente qué maniobras se podían realizar. Como parte de este test, ella fue llevada a la base mismo del Área 51. Fuimos llevados a una edificación médica, que era muy sofisticada. Alguien vino y me llevó a un cuarto de exámenes. Me hicieron acostar en una mesa de acero inoxidable. Y entonces alguien vino, atravesó la puerta, caminó alrededor de la mesa por el lado izquierdo de mi cabeza y me dijo en un tono de voz fría y monótona, permanece calmada, permanece calmada, permanece calmada. Cuando llegó al lado de mi cabeza, tenía una inyección escondida en su mano. La sacó y fue directamente al lado derecho de mi cuello. Entonces uno de los químicos me fue directamente al cerebro. A esta persona le ha tomado como 10 años confrontar esta experiencia. Ha sido muy difícil hablar de esto. Es como si cada vez que redato la historia, ya se hace mucho más fácil. Cuando recién empecé a hablar de ello, era como si mi boca no quisiera formar las palabras y el sonido no quería salir de mi garganta. Solo puedo suponer que hay una sugestión muy fuerte puesta en mí de que no hable sobre esto, de que no me acuerde de esto y de que si llegaba a acordarme de esto, que no se lo comenté a nadie. Recientemente, hace 10 años, este aparato A-12, que voló fuera de Grum Lake, era todavía uno de los aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos más secretos. Tal vez lo han visto algunas personas en los cielos durante la noche. Y lo pueden haber confundido con un OVNI. Así que suponemos que muchos de los avistamientos pueden ser naves militares con alta tecnología. Pero siempre, absolutamente siempre, estas naves vuelan linealmente. El piloto original del vuelo era Luis Schock. La primera vez que lo vio, se restregó los ojos, se dio vuelta, caminó fuera de los hangares de producción, de nuevo entró. Inicialmente lo iban a llamar el Salvador, en vez de signos, por la misma razón que en español significa Dios salve a Jesucristo. Todo el mundo que vio el avión no podía creer lo que estaban viendo. Era un avión de Buck Rogers. Este avión fue diseñado casi 40 años atrás. 40 años antes de eso, la cosa más caliente volando era un Zabursky P-35. 40 años antes de eso, era un globo. Desde entonces, la tecnología no se ha parado. Hay una muy buena posibilidad de que estemos viendo los transportes hechos por el hombre del siglo XXI. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos permitirá, en 1997, conforme con el último informe de presupuesto, gastar más de 11 billones de dólares en investigación, desarrollo y producción de sistemas de armas secretas. Eso es considerablemente mucho más que el total de los costos de cualquier milicia en el mundo. Estoy muy angustiado. Los grupos de proyectos negros están operando sin negligencia con comités oficiales del Congreso, de negligencia pública, con presupuestos negros, que nadie sabe a dónde se van o para qué están siendo usados. Yo encuentro eso bastante angustioso, atemorizado. Yo pienso que una buena parte de la razón para mantener todo clasificado es porque esta es un arma impresionante. Ahora, tú piensa en la cantidad de energía que este sistema puede dar. Un sistema de arma, si tú lo quieres ver así, y obviamente tiene un potencial como arma. Solo piensa acerca de ser capaz de esparcir algo así virtualmente, instantáneamente, en cualquier lugar del mundo. Si hay un conflicto en Medio Oriente, ¿cuánto te demorarías en conseguir que un avión vaya allá? Toma mucho tiempo. Aquí hay un asombroso poder de arma que vuela, que se puede mover instantáneamente. Tú sabes lo que es convertir directamente al enemigo en polvo. Sí, eso es algo como para guardar el secreto a todo precio, porque es algo con lo que tú podrías virtualmente controlar el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!